pero bueno que tal gente a ver vale ese mi compañero se ha llevado no te lo voy a negar yo que tal gente como estáis madre mía la cantidad de madre mía como estamos cayendo por dios por dios pero eso que se parece la segunda vez la mundiales que tal gente como estáis estamos aquí en un nuevo vídeo más con el canal hostia que me como el micro perdonar que éxito ganas de cenar y yo se me ha disparado de bueno el micro pero joder quiero decir vamos a esperarnos a la hora de cenar sabes entonces pues eso estamos en mapa de clubhouse un poquito de triquito atrás un poquito de piche un poquito y pacha un poquito y pino un poquito para impresionante 3 para 3 que esto es el karma chavales el karma existe vale estamos en el mapa del club lo he dicho que open vale vale vamos a pensar atrás si es que la vida es dura amigos la vida es como una lendeja la vida te la da y te la deja mercadona pues perfecto pues perfecto bien a buena hostia me ha enchufado y la disonside ya confiamos en el guiri yo confío 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 en el guiri a ver sinceramente nuestra esta otra estrategia menú su normal que estoy chus de la mente a ver nuestra estrategia del día de hoy es que es que no se hablar hermano no se que me pasa el día de hoy parece que tengo una polla en la boca a ver la estrategia que tengo para ganar esta partida en ataque va a ser imposible quiero decir en ataque hay que meter una ronda, ya que a nosotros nos gusta meter las cosas, vale hay que meter una ronda, una con una nos vale, si nos vamos con una, al bando defensor tenemos una alta posibilidad de ganar la partida pero eso si, como no metamos ninguna ronda en ataque estamos jodidos, antes de todo deciros, de que ahora ya vamos a empezar a coger un poquito de riendas por el vídeo y demás que la verdad es que hemos empezado a pipí rapidito, lo que os iba diciendo, chavales, lo he puesto por el, por comunidad el mensaje de comunidad, lo he puesto por ahí, estaros atentos las próximas semanas que va a salir Steel Wife, todavía no se sabe fecha de más, pero estaros atentos a mi twitter, voy a anunciar un sorteo en cuanto empiece la temporada vale, donde voy a sortear, lo más seguro es que sea un year pass, donde uno de vosotros pueda tener los nuevos personajes una semana antes lo pueda probar, no se tenga que gastar chapas, cosa que pueda por ejemplo comprarse pues alguna que otra skin y demás, así que estaros atentos a mi twitter, mi twitter lo tenéis aquí abajo en la descripción, así que por favor seguirme, si no me seguís ya que es muy malo por vosotros, seguirme a mi twitter, que ahí es donde diré todo, así que por favor como digo, mi twitter abajo en la descripción lo tenéis ahí, que es donde anunciar el sorteo, vale así que, vale a ver chavales, informe de la situación 2.0 la anterior ronda la he tenido que cortar porque la verdad es que si algo he hecho mal en la anterior ronda, escogerme un support cuando estoy jugando con Kiris eh, no hay más que comentar vale, eh, por favor no juguéis support cuando jugáis solo gu, vale, ya sea en casual, ya sea en racket o ya sea en vuestra puta casa, en vuestro sofá, jugando a my little pony, vale, ahora vamos a ganar esta ronda que quiero ganar la partida let's fucking go, vamos a ver donde están, amigos, está arriba supongo, vale, si efectivamente, tenemos aquí un amigo vamos a explicar vale, pues me lo han explicado a mi amigo, bong ps4 bong, ps4 me lo acaba de explicar ahora mismo bong ps4 me ha metido una hostia que sinceramente me he quedado con ella bong, ps4 es de ps4 bong que pesa que soy realmente esa que, nada que sinceramente una partida random vais a tenerla del canal sinceramente me apetece tener así una partida random así que, la verdad es que me mola sinceramente, eh me gusta que me encarrele un poquito también en estado bastante bien, ¿no? eh sinceramente yo confío en el equipo confío en el equipo pero sinceramente no confío tanto no confío tanto ahora mismo, eh sinceramente no es una cosa que realmente diga wow jugador profesional uh pues parece ser que esta persona es mi puto padre let's fucking go amigo te la van a defusar amigo compra alarmas mercadona la mejor alarma que vas a ver en tu puta vida tri 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 te la acabas de defusar misión fracasada te la acabas de defusar amigo efectivamente te la acabas de defusar bong ps4 el mejor jugador de ps4 nada, vea vas a vas a poner las pilas, eh que la verdad es que estamos aquí troleando vas a dinero vas a ganar esto que yo sinceramente estoy un poco en shock me ha matado bong ps4 y eso que vale que a ver que personaje me cojo la pregunta es Pablo que personaje te coges jodida la pregunta no te voy a mentir vamos a vamos a hacer un mandatrick sinceramente me apetece me apetece hacer un poquito de banditrick un poquito de banditrick quiero un poquito de bandit genji sinceramente así que ahora es cuando se viene la remontada aunque vosotros no lo penséis yo tampoco confío tanto pero se viene la remontada ¿por qué? porque ese llamado bong ps4 va a dejar de matar y ahora nuestro amigo kick tape se va a poner chelos ¿vale? literalmente que estamos totalmente locos nos están ganando 4 personas ¿vale? una cosa que es totalmente loca y sinceramente pues yo llevo 0 kills 185 puntos en 3 rondas la verdad que está súper bien ¿no? yo creo que que sí sinceramente vale pues contarme algo de vuestra vida ah no que estoy hablando solo con una puta cámara entiendo pues nada aquí estaremos mi gente un like una secuestión ya sabes lo típico no hace falta mencionarlo simplemente tenéis que dejarlo literalmente que si entras al vídeo sin haber dejado un me gusta literalmente que ya te puedes ir saliendo el vídeo no sé qué haces aquí no sé qué haces viéndome y no sé qué haces visualizando o viendo este vídeo ¿vale? vamos a poner todos los goles aquí y nada que sinceramente esta cuarentena me está afectando un poquito por cierto aquí en Murcia estamos en fase 2 ya me va a ir tocando dejar vídeo preparado para algunos días porque literalmente que va a haber días de que desconecte el PC totalmente literal que me vaya con la familia con colegas por ahí yo que sé me va a dar una vuelta yo que sé como me apetece y literalmente que ni he preguntado me da igual el tema del música y eso chavales que fenomenal que espero que estés de puta madre las cosas como son que que nada que impresionante vale pues vamos a hacer banditriquero tri 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 la lecho a ver ahora mismo necesito escuchar ahora mismo necesito tener un oído de 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 que iba a decir de anguila iba a decir yo estoy totalmente mal de la cabeza ¿qué fue el cara scythe La verdad es que estoy muy loco Abandonela, solo queda un agente de los defensores Misión fracasada, aliados eliminados Sinceramente Una partida impresionante La verdad No te voy a mentir Gente Espero que os haya gustado Like, suscripción, favoritos ¡Cabo en Dios!